Ocurrió sábado en la tarde en Pensilvania, fue un mítin de campaña que uno asumía como normal. Incluso su fotógrafo lo asumía como algo normal, algo rutinario. De repente, de repente siente un picor, algo extraño, se pone las manos en la oreja a Donald Trump, siente que algo va raro, según él dijo en posteriores declaraciones, y como bien sabemos, el mundo se estremeció. Hubo un atentado, es lo oficial, hubo un atentado contra la vida del expresidente y candidato republicano, o futuro candidato republicano, porque todavía no está confirmado, Donald Trump. De inmediato han surgido muchísimas teorías, muchísimas hipótesis, muy interesantes, pero todas llevan a un mismo lugar, señores. Donald Trump, tras este atentado contra su vida, va a ser presidente. Yo no tengo ninguna duda. Si bien era el favorito para alzarse con la primera magistratura, ser el primer mandatario, más bien, de los Estados Unidos, pues ahora creo que ha cimentado todas estas posibilidades. Está totalmente con el carril de adentro. Este atentado, repito, de modo oficial, ha generado el apoyo, la solidaridad, hacia su figura del establishment, que muchos, aunque no quieren saber de él, tienen que hacer sus resabios, y decir, bueno, apoyamos, apoyamos que Donald Trump y que su caso sea investigado y sea llevado hasta las últimas consecuencias. El mismo Joseph Biden se comunicó con el expresidente estadounidense, mostrándole su solidaridad. O sea, que a ojos vista lo ha manejado muy bien Joseph Biden. Y lo que uno se va a enfocar es que en qué hay detrás de esto o cómo se ha urdido el asunto. Porque se habla de que fue un evento aislado. ¿En qué sentido? De que el ejecutante fue una persona que, bueno, lo hizo él. No fue como una suerte de, que se sepa, ¿no?, de alguna trama, de que fue un grupo, de que fue algo armado a nivel de todo un sistema, sino que fue una persona. Hasta ahora eso es lo que se ha vendido. Entonces hay que ver que hay otras teorías, hay expertos inclusive que han hablado del tema y tienen visiones encontradas totalmente diferentes a lo que uno conoce. Yo repito, lo más importante de esto es que Donald Trump acaba de lograr, con fotografía icónica y de todo, ¿no?, con ese cielo azul, con esa bandera estadounidense ondeando ahí de fondo y con esa oreja martillada, roja, ensangrentada, pues acaba de lograr su ticket para su segundo mandato en la Casa Blanca. Dígale, Mario, que usted tiene más detalles. Tú sabes que la foto que le sacaron de ese momento es una foto presidenciable, mi hermano. Ya con esa foto ganó la campaña. Mira, yo tengo mi postura y mi análisis del acontecimiento porque hay muchas teorías, como tú bien dices, unos, inclusive los más extremistas conspiranoicos, señalan que esto pudiera ser inclusive un autoatentado de Trump, una estrategia de Trump para victimizarse más de lo que ya está y así encarrilarse a ganar la presidencia. Eso es un extremo, lo cual para mí no tiene cabida porque estamos hablando de un presidente de Estados Unidos donde han habido magnicidios ya anteriormente y todo el sistema de seguridad nacional de los Estados Unidos completo y otras agencias internacionales están metidas allá en el territorio. Y no es verdad que un candidato va a poder armar algo así y que inteligencia no tenga información de eso. ¿Me entiendes? O sea, eso es demasiado arriesgado. Y mucho menos la otra teoría que apunta Dígale a los demócratas del lado de Biden. Porque si Biden ni siquiera tiene la capacidad para seguir siendo presidente, imagínate para reelegirse o para armar una trama así el propio presidente. Él no sabe nada. Si se estuviera armando fuera Dígale a los demócratas. Pero tampoco creo. ¿Qué yo pienso? Mire, si ustedes analizan el video de la situación y las informaciones que han salido, porque han salido varias informaciones importantes, inclusive ha trascendido la supuesta información que dio el franco tirador que detuvo a la persona a la que intentó hacer el magnicidio. Pero él dice, y supuestamente fue inclusive hasta puesto en suspensión y desvinculado, porque él señaló, dio el informe que supuestamente él tenía en la mira al perpetrador durante tres minutos. Y el jefe del servicio secreto supuestamente no le dio luz verde. Escuchen bien. El contexto de otro minuto no se sabe si fue después del primer disparo o antes de disparar. Porque tú sabes que esos francotiradores están midiendo. Y cuando estaba el acondicimiento, él señala que durante tres minutos lo tenía a tiro, lo tenía en la mira, y dio el aviso y pidió luz verde para disparar supuestamente. Y que tres minutos después, los disparos, tan, 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 tan. Entonces ahí fue que le dieron luz verde. Y luego detuvieron a la persona. Que esa versión de ser totalmente cierta, que supuestamente ha trascendido en los medios, en algunos medios de comunicación eso, me da a entender dos cosas. Primero, hay que ver si fue después del primer disparo o si eso fue antes de que se empezara a disparar. Porque ahí tiene dos connotaciones totalmente diferentes. Si fue antes de que empezara a disparar, entonces la sospecha apunta hacia el interno del gobierno y sería cierta la teoría del Partido Demócrata. Porque si estaba en la mira de los oficiales, cuando viene a mí, yo no soy parte de él, pero lo van a utilizar. Y lo tenía en la mira por tres minutos y lo detuvieron, eso es sospechoso para el Sistema Nacional de Seguridad, para el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Ahora, si fue posterior al disparo, hay otra implicación, que también es política y se podría apestar a la conspiración de autocomplón, de autoatentado. Porque estamos hablando que ese jefe de seguridad es del ex presidente y candidato Donald Trump, un agente de su confianza. O sea, ¿cómo es que tú, posible, que están apuntando a tu candidato, tú tienes tres minutos esperando y tú no accionas, a menos que tú quieras que se disparen? Entonces, después viene el análisis del video. Cuando tú ves el video, se escuchan varios disparos. No solamente un disparo, ni dos. Se dispara, tan, tan, se dispara como siete veces. Son como ocho disparos. Que hay inicialmente como cinco continuos, y luego dos o tres más. Lo que infiere que el tirador, apuntando a Trump, disparó varias veces, y luego los otros dos disparos que suenan, era cuando lo detienen al francotirador, que le disparan. Ahora, ¿qué sucede? Dice un militar, un militar opinó a grosso modo en las redes sociales de eso, se identificó, yo soy un militar, y no me escuadro, dice él. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y estoy viendo la conversación. Y el militar señala que para ser un solo tirador, un solo, de donde no hay campo de tiro para tú herir una oreja y no haberle dado tu objetivo. De que tú, una oreja, a menos que la bala curve. Quieren justificarlo con que él giró en el momento. Fíjate cómo está la imagen. Que por los movimientos de él estar hablando, en un momento gira, ¿verdad? Y ahí es que viene el disparo. Que si él no gira por su articulación, en ese momento sí le hubiese dado directamente en la cabeza. Y en las redes, inclusive, se analiza una fotografía donde se ve un agujero en la chaqueta de Donald Trump que pareciera que él, aparte de esa herida en la oreja, lograron impactarlo en el cuerpo. Lo que pasa es que tiene un chaleco. Por eso que tú ves que los francotiradores apuntan siempre en la cabeza. Porque cuando apuntan al cuerpo, tienen chaleco antibalas y eso lo protege. Pero eso yo lo descarto de entrada porque un disparo de francotirador en el cuerpo, con tu chaleco, Donald Trump no se hubiese parado así como se para. Supone tú que no lo hubiese quitado la vida, pero una bala de ese calibre de un francotirador le den el cuerpo, por más chaleco que está, no hay forma que ese señor se pare en su propio pie. Aunque sobreviva, repito. Entonces, pero son muchas teorías. Ahora, ¿cuál es mi... Mi... A ver, donde yo más me suscribo, donde yo más me adhiero, ¿no? Donald Trump fue víctima de un atontado, de un aficionado, de un hater, como se dice ahora, de un joven que evidentemente en los Estados Unidos, que no es para sorpresa de nadie, tuvo acceso a armas de guerra, en este caso un arma de alto calibre con mira de francotirador y evidentemente era un aficionado porque él disparó varias veces. Se escuchan cuatro, cinco disparos, ¿verdad? Y cuando tú ves que el primero le rezó, esos tres, cuatro disparos ni cerca. O sea, estaban demasiado distantes. Pareciera que el primero fue como un aviso y los otros a lo loco. O el aficionado después que se movió con el tumulto, con el corre-corre que se armó, entonces no pudo mejorar su puntería. Y yo digo esto y contrario al tema de la conspiración del auto-boycott porque, señores, se impactó tres personas que estaban en la línea de tiro de Donald Trump. Una falleció y hay otras dos que están gravemente heridas. Gravemente heridas. Y el tirador fue eliminado por el servicio secreto, por los francotiradores que usualmente protegen esas áreas. Entonces, no tiene sentido una acción así del gobierno del Partido Demócrata. Es una estupidez porque eso es, inclusive, lograr el acto habría disparado todo en contra de los demócratas que el que selecciona el partido republicano habría sido el presidente de la República. Entonces, si es así y tú no dices eso a fondo, pues eso no hubiese convenido más al Partido Republicano, porque Donald Trump no es una manzanita de oro que tampoco es muy querida dentro del Partido Republicano. Tiene su disidencia. O sea, eso no me cuadra. Eso cuadra más a lo que más usual en los Estados Unidos. Coño, un atentado de un loco. Chamaquito, jovencito, con acceso a todo, con problemas de nada. Porque Estados Unidos es una gente básica, de clase media. No tienen problemas de 15 y 30. No tienen problemas de que no puede comprarse un vehículo, un país desarrollado. Tienen otros problemas que tienen más que ver con la salud mental. Y eso es usual en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos cualquiera te compra un boloché, un chocolate, un dulce y un rifle en cualquier esquina. En cualquier esquina tú tienes acceso legal a armas de guerra en Estados Unidos, en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier estado. La más difícil habría sido acercarse mucho al expresidente y por eso lo hizo de lejos y por eso compró un arma con mira de francotirador y por eso lo hizo de esa manera. Y miren si es un aficionado, repito, que falló milimétricamente, falló. O sea, que ese muchacho parece que practicó y practicó y practicó el disparo. Falló milimétricamente. Todo el tronco está vivo por algo, para contar algo. ¿Y fue algún movimiento que él hizo ahí que le salvó la vida? Entonces, finalmente, Donald Trump es un tipo tan pragmático en su modo de vida. Estamos hablando de estos magnates que siempre, que tú sabes que es el tipo de gente que como es Donald Trump, todo lo que hacen tiene un fin, todo lo que hacen le sacan un provecho. Ellos no perciben, por ejemplo, gente como Donald Trump no percibe beberse un café y se le cae de provecho. Si yo bebo café, yo soy Donald Trump. Yo bebo café de una marca, esa marca tiene que financiarme. Sacarle un provecho. Tanto así que el tipo atenta contra su vida, él no sabe lo que está pasando, se siente herido, oye un disparo, eventualmente se tira al piso, lo lógico, ¿verdad? Van a protegerlos, a protegerlos y cuando están sacando directamente, espérate, se escucha en el video, wait, 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 que dice Donald Trump, párate, 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 espérate. ¿Qué pasó? Viene él y levanta la mano. Fight. O sea, ya él sabe el contexto en el que está, lo que significa eso política y comunicacionalmente y el hecho de que él ahí, en medio del tiroteo, en medio de la euforia, del temor, que inclusive, inclusive, del servicio secreto que había mujeres por el tema de aparentemente inclusión, de la inclusión, se ven como otros hombres están arriba del Trump y la mujer la trabaja, no sé, ¿todo esto es esa foto? Sí. Y la mujer la trae, pérdese que me va a quedar en el servicio secreto, protegiéndose ella. Entonces, Donald Trump sabe eso y los capitalistas ahí mismo, pérdese, ya no me mataron y se para y levanta la mano. Él sabe que ahí le van a tirar mil fotos por segundo. Fight. Ese detalle, ese detalle, ese detalle fue lo que inmediatamente a mí me hizo pensar inmediatamente, no, esto está planeado, esto es un autoatentado, porque, ¿y esto? Ese detalle de Donald Trump parándose y decir, hey, peleen. Dije, no, esto es un atentado, incluso hice el chiste de Jack Veneno con la pastillita roja, o sea, que Jack Veneno cuando dije que se lo partían era que él se ponía la mano ahí y el sangrero, ¿no? Pero eso es medio, eso es lo de Jack Veneno que si se puede comparar con lo de Trump era medio falso y medio verdad. Realmente se cortaba un poco, ¿eh? Sí, pero lo que quiero significar Le metí un poco de efectos especiales, pero, o sea, le metí un poco de verdad también. Después lo copiaron a los Estados Unidos con una gilet y se cortaba. Sí, se cortaba y a líos. Entonces, pero obviamente después con el desarrollo de la noticia vemos que hay muertos que mataron al tirador, pues ahí dicen, no, espérate, esto no puede ser un atentado, ¿quién se va a exponer a este riesgo? Y lo que sí entonces hay que reconocerle a Donald Trump, ese reflejo que dice Mario que tuvo es de una persona que tiene unas neuronas que van a mil por hora, a mil por hora, y eso refleja también una persona bastante inteligente. ese momento ahí porque cualquier otro en instinto de supervivencia, nerviosismo, no le da para pensar eso, ¿ah? Entonces, si Donald Trump tuvo la capacidad de reaccionar así, coño, men, es el presidente que Estados Unidos necesita para estos momentos. Sí, compararlo con, no, y a la comparación exactamente de agudeza a con Joe Biden. Sí, exacto. O sea, a lo fulminante eso ahí. Ahora, yo le voy a decir algo, señores, miren, como van las cosas y todos los datos que han salido y todo lo que Mario ha dicho aquí, a mí cada hora que pasa no me cabe la menor duda de que esto fue, sí, un atentado no solamente de parte de organismos del Estado, sino también complicidad con alguna parte del sector republicano. Recuerden, Trump todavía no ha sido oficialmente presentado como el candidato republicano y le voy a decir una cosa, Donald Trump, expresidente de la República de Estados Unidos, va a dar un meeting. Bien, los sistemas de seguridad del Estado deben estar alerta, ¿verdad? Más en un país donde esto no es nuevo, tienen que peinar todas las zonas, especialmente las zonas altas, es decir, los edificios alrededor, tienen que peinarlo, eso es el papel del organismo de seguridad del Estado, pero también el organismo que Trump contrata privadamente tiene que estar al mismo nivel de cuidado. Entonces, estamos hablando que dos sistemas de seguridad trabajando en paralelo fallaron y de la forma más estúpida. Mario dice que los policías que estaban mirando al francotirador, y eso se ve en el video, lo están mirando. Mientras Donald Trump está hablando, los francotiradores están apuntando al tirador, es decir, ya saben que está allí. Si saben que está allí, es, y hay que ver que hay que ver si esos policías se subieron en un momento dado en medio del discurso de Trump, o si antes que Trump estuviese dando el discurso, estaban esos policías allí apuntando hacia esa zona. Porque si no es así, entonces le avisaron, ellos subieron, apuntaron al tirador y es como quien dice, bueno, te vamos a dar cuando tú dispares. te vamos a dar cuando tú dispares. Porque, ¿qué sentido tiene de que le avisen a los policías? Mira, súmense a ese tejado que a esa dirección hay un sospechoso con un arma. Todo el tiempo que esos policías tienen que durar para subir, instalarse, los trípodes del arma y todo eso, con el objetivo claro de que es para allá, que tiempo transcurre. No, pero supongo que estaban ahí previamente porque se ponen estratégicamente francotiradores en este tipo de eventos. Mario, está bien, supongamos que estaban ahí estratégicamente. Sí. Tienen todo el tiempo del mundo para ver que ahí hay un sospechoso con un arma. Pero es que lo vemos, es que lo tienen en la mira. Lo tienen en la mira. ¿Cuánto dura el video que nos mostraron? En el video que nos mostraron que Trump está hablando, pasan cinco o seis segundos él hablando y después lo disparo. En esos cinco o seis segundos los policías lo tienen en la mira el tipo. Y el tipo cuando suena el disparo él hace como ah, ok, bueno, ahora lo elimino. Cinco o seis segundos Trump hablando están los policías y ustedes lo pueden ver en el video que lo tienen en la mira. ¿Cuántos segundos no, cuántos minutos no lo tenían en la mira? Por eso que dice la fuente que el policía denunció que duró tres minutos con el tipo en la mira. Oye, y te voy a dar más información. Dicen algunos usuarios que estaban ahí y empezaron ya a divulgarlo por sus propias redes inclusive que vieron a un sospechoso con un arma y lo denunciaron. Recuerda tú que un evento anterior de Trump fue cancelado solamente porque trascendió que alguien vio a alguien con un arma. O sea, cuando lo hizo público, mira, yo vi a alguien con un arma que hizo pues yo tronco en la actividad suspendido el evento en mí. Suspendido el evento un arma y no un arma de francotirador. En este caso el arma que se vio fue un tejado un francotirador dice un policía que duró tres minutos viéndolo y que el jefe de servicio secreto no le dio luz verde. Oye lo delicado de la información y ese muchacho un carajito veinte, veinte y pico de años un niño que no era militar ni nada logró hacer mínimamente cinco disparos. Mi hermano mi hermano un francotirador un francotirador experimentado es uno o dos disparos máximo suelta el arma y se va porque sabe que si hace más de dos lo elimina ahí mismo pero con un disparo te ubican el efecto sorpresa no dura un solo segundos y ahí mismo te acribillan y el tipo tiró alto de disparos y después fue que lo eliminaron y la distancia en que estaba 130 metros eso no es nada ahí mismo estaba al lado a la vista de todos y además este joven con un rifle de esa envergadura un AR-15 portándolo tiene que treparse a un galpón evidentemente mucha gente lo iba a ver como evidentemente hay declaraciones como tú dices hay declaraciones no de uno de varios diciendo pero que lo vimos y avisamos a la policía y no hicieron nada aparte de que todo el tiempo que le tomó posicionarse a este muchacho para hacer lo que hizo la verdad es que uno se piensa pero de verdad se atrevieron se atrevió el estado norteamericano para hacer algo así en estos tiempos se atrevieron bueno lo que pasa es que el escándalo ahora y la sospecha de que fue un atentado por parte del gobierno se da ¿por qué? porque se falló pero si Trump hubiese estado muerto ahora y el matador muerto la versión que yo dé la gana ya sí pero que recuerda ahí también en el estado porque y eso yo digo bueno vamos a esperar que arrojan las investigaciones finales inclusive vamos a esperar que arrojan los resultados electorales finales ¿por qué? porque hay un equipo asignado al presidente Trump del servicio secreto y el jefe de seguridad del servicio secreto que está al control de los francotiradores que estaban en la zona del estado porque lo controla él que se supone que una persona asignada al expresidente de por vida una persona de confianza para conspirar desde el estado tiene que estar involucrado el servicio secreto y tiene que haberse involucrado el jefe de seguridad de Trump ¿me entiendes? los que lo abrazaron los que lo salvaguardaron ¿tú me entiendes? o sea es complejo y uno no puede y yo pienso que faltan demasiados elementos para uno armar una teoría yo lo que sí sé es o lo que me suscribo hasta ahora a lo que me adhiero hasta ahora es que no es un auto un auto tentado eso totalmente está un auto tentado no cuadra pudiera ser bueno solo un da para eso y más digo yo el tipo da para eso y más ahora todas las complejidades que traería él mismo armar eso y los riesgosos que sería señores el tirador murió y una persona en el público murió y hay dos heridos todo eso le cae encima al que perpetra eso al autor intelectual de eso le cae encima y tú que supones que quiere ser presidente como tú como tú tapas eso por menos de ahí renunció un presidente yo lo que digo tú me entiendes por menos de ahí renunció un presidente o sea el hecho de un auto un autocomplot no lo creo no lo creo yo más bien creo que pudiera darse pudiera darse y aquí ya estoy dentro del campo de especulación que es lo que digo que no quiero hacer pudiera darse que quien tenía la intención si pudiera obrar para de alguna manera indirectamente o directamente manipular a ese joven para que hiciera eso sabiendo bueno yo voy a estar para allá ahí lo van a eliminar eso nunca me van a llegar a mí porque yo elimino las evidencias de que lo contacté lo manipulo lo enveneno con eso le facilito todo y me desaparezco cuando él va en el atentado a él lo eliminan se acabó el rastro no sé tú me entiendes es así pudiera ser por ahí ahora quien es autor intelectual del gobierno del mismo partido de Trump cercanos a Trump intereses que no quieren un Trump en la presidencia o sea cuáles son los intereses que no quieren a Trump en la presidencia nada más no es el partido demócrata no el republicano tampoco entonces por eso hay que esperar una investigación profunda de eso y a ver la implicación que pudiera haber tenido o no que eso va a marcar la diferencia la gente de su seguridad yo creo que hay bastantes elementos para para que una persona sin sin eso sin esa complejidad que ustedes proponen lo haya hecho las mentes de los jóvenes estadounidenses están bastante bien alienadas como para planificar este tipo de actos hay muchísimas películas hay muchísimas series de hecho hay una serie que se llama The Boys que es de Amazon que son unos superhéroes digamos la parte atrás de cómo existir los superhéroes funcionarían y hay una suerte de plan muy parecido que se arma hay una una de esas superhéroes que es una llamada sabia que el poder de ella es ser la mente más maquiavélica y más inteligente del mundo donde arma un lío grandísimo porque hay una escisión en los superhéroes está la superhéroe Progre y el otro que es el superhéroe Donald Trump por así decir que representa el antagonista que es The Homelander entonces se planifica un asesinato de tres seguidores de Homelander para achacárselo a ella o sea hay mucho caldo de cultivo para que una persona planifique algo y lo planifique bien como casi se le sale esta persona creo que hay bastantes elementos y hay que decir que los Estados Unidos están viviendo un momento muy parecido a la secesión a la guerra de secesión donde los Estados Unidos en ese entonces estaba el lado del sur que apoyaba vehementemente la esclavitud y el otro lado encabezado digamos por Abraham Lincoln que abole la esclavitud y eso entra en una confrontación muy grande y divide América literal a Estados Unidos más bien América somos todos divide Estados Unidos en dos literalmente la divide en dos y ahora no se concibe que un lado legitime al otro tienen que ser totalmente confrontativos tienen que ser enemigos y yo creo que eso es suficiente como para que alta la alta violencia violencia extrema haga acto de presencia en este por así decirlo nuevo Estados Unidos o sea no se puede descartar lo que ustedes dicen pero yo creo que hay elementos suficientes para que una persona planifique este tipo de cosas y hasta pueda salir con éxito incluso puede ser que quizás la complicidad exista en que se le facilite a esa persona la cercanía eso si yo podría creer que se le pueda facilitar esa cercanía pero ya lo ha alienado ya lo ha dañado y eso lo ha hecho el sistema estadounidense eso lo ha hecho el neoliberalismo eso lo ha hecho esta nueva ola del liberalismo económico yo no tengo ninguna duda de eso no tengo absolutamente ninguna duda de eso Estados Unidos está muy roto muy roto lo suficientemente roto como para que produzca este tipo de individuos tanto del lado demócrata como del lado republicano y uno y digo del lado demócrata porque uno piensa que los radicales que los que se rebelan están del lado de Trump y eso no es así eso no es así se han creado muchos adeptos también de ese lado demócrata que no es izquierda nada a lo sumo es una izquierda indefinida lo que podemos decir que es una derecha progresista una derecha progresista y tú le quieres llamar por ponerle un mote pero hay personas también que están alienadas porque se han encargado de atomizarlas y de ponerles unos discursos también radicales de excesivo desmonte de la masculinidad entonces vienen horas muy oscuras para para el imperio anglo no tengo ninguna duda de ello eso de que el sí evidentemente en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas con la suficiente mentalidad como para embarcarse en un proyecto como este ahora de que crean ellos que están planeando algo ellos eso obviamente este joven sí te puedo creer que pensó que lo estoy planeando bien pero si ves los hechos no planeó nada bien lo que tuvo fue una protección lo que tuvo fue una protección como lo que vivimos en el 9-11 esos tipos creían que estaban planeando algo súper secreto cuando vimos que dejaban rastros por donde quiera sí y decir al final lo que estaban era protegido por el mismo sistema para que lograran lo que querían hacer y este joven por ejemplo hay declaraciones que dicen que el joven días previos estaba en un campo de tiro por ejemplo y es que sencillamente tú aparecerte con un rifle y trepar arriba de un galpón tú solo en un acto así de máxima seguridad estás viendo que o sea es un joven que cree que se la está comiendo que cree que está haciendo algo súper secreto cuando no y que tuvo seguramente tuvo motivación de sectores que se aprovechan de una mente como esta estoy casi seguro de que alguien estuvo aupándolo para eso y asesorándolo incluso para eso y la verdad y la verdad es señores que en estos tiempos repito ese plan perfecto si Trump hubiese hoy amanecido sin vida pero el hecho de que haya fallado pues ahora van a salir muchas cosas porque no estamos en el tiempo del 9-11 donde en el 9-11 por ejemplo todavía hoy se discute de si fue un autotentado o no pero en esos tiempos la gente por ejemplo el internero estaba como ahora y aún así y aún así cuando el internero estaba como ahora salieron muchísimas cosas muchísimas cosas imagínate estamos sencillamente a tres días y ya mira todas las cosas que han salido han salido videos han salido videos incluso de gente grabando el tipo allá arriba y de gente señalando a la policía que alguien estaba allá arriba entonces la verdad es que para mí el plan estaba muy claro si se hubiese logrado el objetivo de eliminar a Trump cuál era el propósito el propósito era bueno ya el partido republicano tiene que buscar otro candidato y uno que sea afín al sistema ¿por qué? porque eso era uno que sea afín al sistema Donald Trump cualquiera que no sea Donald Trump Donald Trump es la cara opuesta a la globalización o el globalismo cualquiera que no sea Donald Trump entonces si los temores hubiesen sido de que bueno pero que eliminaron a Donald Trump la gente simpatizante de Donald Trump se va a tirar a las calles va a crear una inestabilidad en Estados Unidos eso también le convenía al partido que esté en el gobierno al demócrata porque ¿qué podría venir en esa circunstancia? una postergación de las elecciones que sería perfecto o sea ¿tú crees que un escenario de guerra civil conviene más al que está en el gobierno? por supuesto claro que sí claro 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 eso era el objetivo o sea eliminamos a Trump viene un estado de caos y nosotros somos los que tenemos que nosotros como gobierno somos los que tenemos que poner todas las leyes restringidas restringivas restringivas eso le conviene le da más más tiempo y control no hay control porque así el partido de gobierno puede andar a Sánchez y el opositor no el partido opositor va a estar oprimido por seguridad pero el de gobierno siempre los estados de excepción le favorecen al gobierno le favorecen al gobierno de turno mira lo que pasó aquí en el 20 que fue bajando o sea en las elecciones nacionales del 2020 el candidato que era Luis Abinader fue bajando cuando llegó el estado de excepción en el 2020 fue bajando y el candidato del gobierno fue subiendo por eso se tiró a la calle a decir eso es mentira recuerda que decía Paliza y Mario Lama y hasta el doctor Guerrero negando el patógeno negando que eso es mentira eso es mentira eso es para quedarse con las elecciones y no hacer elecciones más porque si se posponía las elecciones en tres meses más no ganaba entonces ¿qué hizo eso? favorecer al partido de gobierno mira volviendo a las declaraciones de Trump inmediatamente ya vimos como Trump está narrando el hecho y diciendo contrarrestando una versión que hay que dice que el impacto que la bala no llegó a la oreja de él sino que la bala llegó a un teleprompter rompió los cristales del teleprompter y un vidrio de eso le lesionó la oreja obviamente esa narrativa es poco es mucho menos heroica que la bala me dio dramática dramática sí y dice Trump no no señores yo sentí y calentó dice Trump oye yo oí el disparo y ya inmediatamente cuando oí el disparo dije algo anda mal él oyó el disparo y después inmediatamente sentí como la bala me traspasó la oreja oye oye para contrarrestar el punto de que fue un vidrio que se le grabó él no le flash el disparo pensé algo anda mal y después la bala le pasó señores ganó Trump las elecciones no ya la ganó yo creo que no hay que hacer elecciones él las estaba ganando porque las encuestas había un empate técnico pero lo superaba ya por unos 2% después del debate y además fue fulminante después del debate que Biden estaba arriba empezó a bajar y Trump va a subir ya le lleva hoy en día le lleva algo más de 2% en términos globales y fíjate que Trump en los últimos meses ha venido incrementando su discurso cristiano entonces imagínate ahora para los trompistas esto es un milagro claro es un milagro las fuerzas del cielo están con Trump claro ahora para los demócratas los argumentos podrían decir no, no es un milagro es una señal es una señal para que escuche lo de la simbología de la oreja para que escuche de una bala que vino de un AR-15 que son precisamente el arma que Trump se niega a regular su venta y su compra para que tú veas los dos argumentos que cada uno puede esgrimir bueno señores esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el gran santo domingo Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche es la retransmisión más aqui nos vemos